Música De aquí pa'l real el número uno y nada más Con cuarentas es mi baraja jugará No pidas nada que no te dé complacer Quiero que sepas lo que se siente perder Párate enfrente si me quieres abordar Para que escuches lo que tengo que decir No estás pensando que al marcharte me dejaste Tú me perdiste en el momento de partir Hay una yuca en las barajas del pócar En cualquier mano se puede acomodar Más cuando falla causa muchas decepciones Y sin remedio a la basura va a parar Música Saca una carta y te la voy a adivinar Para enseñarte como debes barajar Después de marchas voy a jugar un conquián Tú eres la carta que yo pensaba botar Música Rallas la yuca amarrada con las Música Y un puro gasto que es el color del amor Música Lo que es la suerte yo que siempre había perdido Música Ahora te gana mi escalera de color Música Hay una yuca en las barajas del pócar En cualquier mano se puede acomodar Música Mas cuando falla causa muchas decepciones Y sin remedio a la basura va a parar Música 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 Música